Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa con MicroBee. Ahora pongo la tarea. Con MicroPython. Ya digo yo que los bloques hasta cierta edad pueden parecer útiles. Ya a partir de cierta edad... De todas maneras, esto quiere que todavía se mantengan los bloques y os pone aquí todo lo que podéis hacer. ¿Qué se me ocurre? ¿Podría apagar los monitores y soltar los ratones? ¿Qué se me ocurre? Voy a ver algo así. Primero calculo una fórmula, que este va a caer seguro en el examen. Que cae seguro. Hago un programa de MicroBee que haya la fórmula de... Hemos hecho ya. El ar de una circunferencia. Hemos hecho ya. El ar de un rectángulo y el ar de un triángulo. ¿Qué sigue? Venga. Un rombo. ¿Y el ar de un rombo cómo es? Pues te lo tiene que saber. Porque has pasado por ese curso. Otra figura que tú te sepas. Venga. No me gusta. Perímetro por apotema partido de dos. Pero hay que meter el apotema y tener decimales en uno. No. No me gusta. No me gusta. Vamos a hacer cuadrado. Por poner algo. Es más fácil. No puede ser. El cuadrado no es. Eso es rectángulo. El triángulo y el círculo. Pero el cuadrado no, que es más fácil. El rectángulo tiene dos parámetros. Que es la base y la altura. Pero el cuadrado solo tiene un parámetro. Que es el lado. Yo diciéndole el lado. A ver. Explico. ¿Qué es un parámetro? Tú llamas a Domino. Que le estoy haciendo publicidad. ¿Qué es lo que te preguntan en Domino? Ingredientes. Los ingredientes son un parámetro. Ingrediente 1. Ingrediente 2. Ingrediente 3. Si la quiere más ancha. Si la quiere más estrecha. Si la quiere con el borde. Todos esos son parámetros. Cosa que tú le dices a algo. A una función para que te devuelva algo. Parámetro de un barman. Lo que tú le pides al barman. ¿Qué quiere? Una cerveza. Un gin tonic. Uy, estoy hablando de Arco en clase. Oh. Una Coca-Cola. Parámetro. Bebida. Y yo le doy un valor. Yo le digo Coca-Cola. Y ella me pone el alcohol. ¿Vale? Y vamos a hablar de Arco porque... Uh, qué miedo. Entonces. Solo tengo un parámetro que es el lado. Que le voy a dar más L. Cuidado que eso es una L. No es un 1. ¿Vale? Mientras verdadero. El problema que tiene la micro B. Es que yo no tengo un teclado para meterle los números. Entonces la única manera que se me ocurre de meterle números es darle al botón. ¿Vale? Entonces lo que le voy a decir es que cada vez que le dé al botón. Sume 1 al lado. Lo suyo sería que me lo mostrara la pantalla y me pusiera 1, 2, 3. Pero tampoco me... ¿Sabes? ¿Por qué me da error? Ah, porque he puesto I. Es L. Vale. Voy a ver simulador, pero tampoco me saca de pobre, ¿eh? Ah, 1, 2, 3, 4. Y ahora le voy a decir al botón... Bueno, a ver, el botón B lo voy a hacer de programa. Voy a poner otro botón que hay por aquí. Que es la... A ver si lo encuentro. Touch logo. El touch logo es lo que tiene arriba en medio, sí. Tiene el logo de la micro B. Uy, sí. Y ahora si toco el logo, ¿qué tiene que hacer? Yo soy muy... Voy a poner cuadrado igual a... ¿Cómo se hace un número al cuadrado? Puedes poner L por L. O poner L asterisco asterisco 2. Eso significa L elevado a 2. 2 asteriscos elevado a... Las matemáticas son un lenguaje. Cuando me dicen... Yo es que... Yo es que no sé si estudia matemática o lengua. Digo, es lo mismo. Las matemáticas son un lenguaje. Y la lengua es una forma de ordenar las palabras para que suenen bonitos. Entonces, para mí la diferencia no existe. Hay gente que le interesa que exista, a mí no. Porque yo estoy mezclando aquí un lenguaje de programación con fórmulas matemáticas. Entonces a mí me dicen... No, es que no es lo mismo. Es que ahora es bueno en letras, ahora es bueno en ciencia. No. Tú para ser científico tienes que saber escribir y entender muchas palabras. Pero para hacer lo otro ya no sé yo, ¿eh? No sé. Yo ya... Yo lo dejo ahí. Esto funciona. No le he puesto nombre. Cuadrado. Bueno, debería haber puesto ahora cuadrado. Pero bueno, ya está. Simulador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya le voy a dar aquí. Pons. Le doy. 9. Porque es 3. No le ha dado tiempo a... Fierro en la diferencia entre scroll y show. ¿La veis o no? Scroll me hace... Me mueve. Y show me muestra el número. Espérate. Y si le doy 4, 5, 6. Luego le doy aquí. 25. Pues se ha quedado un 5. Pero 25 es mejor scroll, ¿no? Casi mejor. Tenéis 5 minutos. Más nos voy a dar. Pues esto es muy fácil. Lo pongo más grande o se ve. Y... 2, 3. 2, 3. Y... 3, 4, 5. 6, 7, 7, 8. Sí. 2, 3, 4. Y... 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 5, 6. 5, 7, 7, 8. 9, 8. 9, 10. 9, 10, 10, 9. Gracias.